de este lado del estudio. Les comento las condiciones principalmente en la imagen de satélite. En buena parte del país todavía permanecen áreas de lluvias, chubascos aislados durante las últimas horas reportándose en la parte extrema noroeste del país, también hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional. Esto se asocia a un canal de bajas presiones que ha venido afectando desde los últimos días. Aquí en la región las altas presiones están ganando terreno y con esto generan condiciones de escasa nubosidad. A detalle el pronóstico esta mañana, 25 grados al sur de la ciudad de Monterrey, la humedad relativa se mantiene en un 75% y la presión atmosférica es de 1.009 milibares, el viento se mantiene en completa calma. Para el día de hoy la temperatura máxima será de 37 grados centígrados, cielo totalmente soleado estará predominando, hasta el momento no hay probabilidad de precipitación, todo lo contrario, esperamos un ambiente bastante caluroso para esta tarde. Por la noche también esperamos condiciones de escasa nubosidad y una temperatura para terminar esta jornada de 30 grados centígrados. Para los próximos días no hay cambios importantes, de hecho las temperaturas se van a mantener totalmente estables con mínimas de 23 grados. Esto por la mañana, por supuesto, condiciones de cielo medio nublado, ya por la tarde cambiando a soleado y temperaturas máximas oscilando entre los 37 y 38 grados centígrados. Y por supuesto, hasta el momento no hay ningún sistema importante que pueda cambiar el patrón atmosférico, así es que vamos a esperar condiciones de escasa nubosidad a lo largo de toda esta semana aquí en la ciudad de Monterrey. Para el municipio, para el estado de Nuevo León se mantiene en Anáhuac, Sabinas y China, temperaturas de 39 grados, cielo totalmente soleado, Montemorelos y Linares con 38 y cielo medio nublado, no hay probabilidad de lluvia tampoco en el resto del estado de Nuevo León. Mientras que para Matamoro, Reynosa, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, entre los 38 y 40 grados, solamente allá en el puerto de Tampico permanece latente la probabilidad de algún chubasco hilado para esta tarde, igual para el área de Ciudad Mante con una temperatura máxima de 36 grados centígrados. Hablamos ahora de Coahuila, cielo medio nublado para piedras negras, Sabinas y también para Acuña, máximas de 39, igual para Monclova, Parras con 33, Torreón 35. Y para el área de Saltillo, el día de hoy permanece latente la probabilidad de lluvia, especialmente durante las últimas horas de esta jornada, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados. La siguiente fase lunar la esperamos para el primero de agosto a las 22 horas con 27 minutos, es el miércoles y va a ser una hermosa luna llena. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, vámonos del otro lado del estudio, me dio muchísimo gusto acompañarlo, que tenga un excelente día.